Amigos y seguidores de Choriboy Honduras, el día de hoy nos encontramos exactamente en el unicentro de San Lorenzo, donde antes pues sólo conocíamos como un aserradero. El día de hoy es convertido en infraestructura en el unicentro. Aquí está ubicado exactamente donde era el unicentro, como le digo anteriormente. Así que chicos seguidores de Choriboy Honduras, este es un nuevo reportaje para que ustedes lo vean cómo está siendo transformado nuestro aeropuerto de San Lorenzo y vamos a hacer un pequeño recorrido de este sector del unicentro, el día de hoy por hoy es un centro de atracción de todos los turistas que nos visitan. Bueno amigos seguidores de Choriboy como pueden ver estamos en este pequeño recorrido de lo que es el unicentro de San Lorenzo y por ahí vemos varios comerciales que se han instalado en este sector para así darle un poco más de realce a lo que es nuestro bello puerto de San Lorenzo y esto se trata de poder avanzar en infraestructura y seguir creciendo poco a poco. Vemos las instalaciones del unicentro que es fenomenal verdad, es una infraestructura grande lo que se ha desarrollado en este sector y pues antes era una cerradera común y corriente y ahora pues lo tenemos con grandes podríamos decir negocios ahí está vemos en pantalla super negocios en los cuales nosotros ahora como turistas venimos a visitar y qué bueno verdad que San Lorenzo siga desarrollándose siga creciendo para que nosotros podamos seguir siendo un punto de atracción para todos los turistas que nos visitan estamos desde el unicentro miren quien antes todos ustedes que se fueron para Estados Unidos para otros países se imaginaban que San Lorenzo se iba a transformar de esta manera y que iba a poder tener un unicentro aquí en nuestro bello puerto de San Lorenzo tenemos tenemos aquí lo que son comerciales grandes y bancos de todo son comercio el comercio más que todo se empieza a desenvolver en este sector de el unicentro de San Lorenzo y podemos encontrar de todo para cualquier tipo de gusto también ahí por ahí vemos uno de los restaurantes que está dando mucho de que hablar en nuestro bello puerto de San Lorenzo y es que es delicia del puerto restaurante que está ubicado en el unicentro de San Lorenzo así que chicos chicas de Shorty Point Honduras así está transformándose nuestro bello puerto de San Lorenzo de esta manera apostándole a lo que es la infraestructura y esto es lo bueno verdad que nosotros sigamos fomentando y desarrollando y para que vengan más turistas y nos puedan visitar y se lleven podríamos decir un visto bueno de nuestro puerto de San Lorenzo y que sigamos nosotros de esta manera pudiendo proyectarnos para que sigamos vendiendo vendiendo el área turista de nuestro puerto aquí vemos los sectores las áreas verdes vean los jardincitos qué bonito el parque este es el parqueo del parqueo del unicentro ya cuando ustedes se mueven están acerca por unos cortos pasos las todas las comerciales que ustedes quieran visitar ahí tenemos comercial la colonia picosa peiles granos de oro que es una repostería que la recomiendo también ahí está farmaciti espresso americano para los que son amantes al café helado caliente capuchino rico y pues allá tenemos lo que es tigo también y delicias del puerto por supuesto y esto es lo que ocurre verdad eso lo que estamos viendo el día de hoy en este pequeño cortometraje que estamos haciendo fomentando el turismo desarrollando lo que pasa en nuestro aeropuerto de San Lorenzo a cortos pasos de lo que es la paracalle panamericana como le digo donde antes era el cerradero y pues aquí está ubicado ahora el unicentro en lugar del centro de atracción y que está movilizando el comercio aún más aquí en nuestro aeropuerto San Lorenzo donde hay más divisas donde hay más desarrollo económico donde pues vienen los turistas y visitan a estas tiendas que son muy reconocidas a nivel nacional e internacional aquí tenemos de todo para cualquier tipo de contingencia o cualquier tipo de gusto que usted quiera si quiere venir a disfrutar de un postre ahí tenemos granos de oro delicias del puerto anda buscando podría decir zapatos tenemos peiles medicamentos tenemos farmacias comida o víveres tenemos la colonia también está para lo que le gusta a los fanáticos del café el espresso americano que bueno un sinfín de cosas para que ustedes vengan y puedan aprovechar de ese lindo local que tenemos nosotros como en el puerto de San Lorenzo así que a visitar y a venir a disfrutar con nosotros en nuestro bello puerto de San Lorenzo estos lugares que están dando mucho de qué hablar para cada uno de los turistas y que pues se puedan seguir desarrollando vemos promociones descuentos superprecio y un amplio local y que se está viendo allá al fondo ustedes si ven allá al fondo lo que está haciendo se va a seguir construyendo para ese sector entonces van a venir más negocios van a ir más infraestructura más negocios y pues eso traerá más divisas a nuestro puerto de San Lorenzo que se mueva podemos decirles se mueva la economía eso es lo que queremos y que también van a traer atraer más turistas para este sector aquí estamos desde el unicentro exactamente para ubicarnos a la orilla de lo que es la Panamericana aquí nuestro aeropuerto de San Lorenzo vamos a seguir con este pequeño recorrido de lo que estamos haciendo el día de hoy bueno y seguimos en este recorrido y podemos ver que como les decía el unicentro está bien acoplado vean ustedes todo lo que es el estacionamiento del unicentro en este sector nos encontramos en el estacionamiento de motocicletas a un costado de lo que es la entrada principal podríamos decirlo así y porque la otra ya la cuenta como salida que todo aquí no hay entrada ni salida bueno estas son las instalaciones del unicentro vean ustedes ahí está la tienda famosa como reconocida como la conocemos digo ahí está el restaurante que les decía delicias del puerto uno de los restaurantes muy reconocidos aquí en San Lorenzo que se ha venido instalando durante se creó el unicentro pero ha ido poco a poco ganándose la confianza de todos los sanorenzanos así que vemos ahí el ingreso de personas entrar y salir y eso es lo que se moviliza la economía en nuestro puerto San Lorenzo aquí en el unicentro ahí están delicias del puerto para los que quieran venir a visitar pues pueden venirse y podrían disfrutar de un rico y exquisito plato de comida así que seguidores de Choriboy Honduras pueden venir a disfrutar con nosotros aquí al unicentro donde va a encontrar grandes cosas y pues economía más que todo en infraestructura así que vean como les decía ahí está la entrada del unicentro a unos cortos súper cortos pasos de lo que es la carretera Panamericana vamos a salirnos un poquito del esquema para que ustedes vean donde estamos realmente ubicados ahí está lo que muchos recordarán es ese rótulo entrada a la obrera a unos cortos pasos y ahí estaríamos ubicados ya en el unicentro ahí está el boulevard de nuestro San Lorenzo querido ahí vemos algunos dañados postes que se están reparando pero bueno eso ya es otro tema ahí está mira delicias del puerto donde lo pueden encontrar el Real del Valle centros ahí lo va a encontrar también otro para eventos que pertenece al unicentro a uno solo único que ahora se le llama Real del Valle centro de eventos es para simplemente eventos y el restaurante que es delicias del puerto así que a todos ustedes gracias por seguirnos a través de la plataforma de youtube como Choriboy Honduras gracias a cada uno de ustedes y esto ya vean es grande hay infraestructura enorme y pues hay que felicitar esto verdad porque estamos creciendo como comercio y como puerto ya estamos desarrollándonos poco a poco y el comercio y las ganancias podríamos decirlo así se van creciendo de manera podemos ir un poco paso a paso pero se va creciendo de manera frecuente así que ese es el vídeo que les traía el día de hoy para que ustedes recuerden donde antes era exactamente la cerradero hoy en día se ha construido el unicentro un lugar donde vas a encontrar de todo en nuestro aeropuerto de San Lorenzo si quieres relajarte pues puedes venirte aquí y vas a poder disfrutar del comercio que se está viviendo hoy por hoy en día en nuestro puerto de San Lorenzo así que chicos chicas de Choriboy Honduras pueden venir a visitar el unicentro aquí nuestro aeropuerto de San Lorenzo que tiene un amplio estacionamiento para que se sienta cómodo usted al venir a visitarnos aquí el unicentro así que chicos seguidores de Choriboy Honduras esto fue el recorrido que teníamos el día de hoy un recorrido fenomenal para empezar a recordar y traer un poco de historia de lo que antes era y en lo que ahora se ha convertido algunos puntos que recordaremos de nuestro puerto de San Lorenzo hoy tocó el día donde antes era el cerradero un lugar que estaba prácticamente abandonado un lugar donde sólo se hacía madera se trabaja con madera por decirlo así hoy en día es un amplio un amplio desarrollo económico en nuestro puerto así que chicos chicas de Choriboy Honduras espero que nos sigan y suscríbase para así seguir disfrutando de nuevos vídeos que les traeremos dentro de poco también empezaremos a visitar otras zonas cercanas a nuestro aeropuerto San Lorenzo, Nacaome, Choluteca, San Marcos de Colón, Peispire incluso hasta nuestra bella capital de Honduras así que nos vemos a la próxima esto fue un reportaje más de Choriboy Honduras saludos a todos